¡Suscríbete! 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 me encanta la materia que te gusta suerte. Sí, sí, sí. Es una cosa que me encanta, 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 me encanta. Bien, pues, María, me parimos, precisamente hoy para hablar de la realidad de San Valentín, porque estamos preparando, voy a empezar de San Valentín. ¿Tú qué opinas de esa historia? ¿Cómo a ti de San Valentín? Bueno, bueno, de San Valentín, de un día, o algo, ni un departamento, como enamorado, como dos no enamorados, eso yo. Y yo no digo, bueno, no puede perder la tranquilidad, tanto, pero bueno, muchas veces también disfruten de este libro. No sé si, bueno, si me hubo que enriquecedores, ¿tú qué estás enamorado? ¿Alguien no tiene pareja? Pues, dentro de nuestro momento, puedo decir que no tiene pareja. No. Pero en la vida... Bueno, por eso es un gran proyecto, un buen trabajo, un buen trabajo, que sea un buen trabajo. Supongo que San Valentín la celebrará precisamente. Es un proyecto un poco muy grande. Pues si quieres enviar algún saludo desde aquí, desde el planeta, para la gente, para tus amigos o para los enamorados, que ya lo pasé completamente, que ya lo he hecho en ese día, y para todo el mundo, para los enamorados. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?